Orlando sigue aspirando a conseguir la primera plaza de la conferencia este gracias a su victoria de esta pasada madrugada ante Indiana por 87-88. Los Magic lo tienen muy complicado, pero matemáticamente pueden dar caza a Miami. Para los Pacers la derrota es bastante grave, ya que si Atlanta gana esta próxima madrugada a New York, se colocaría con el mismo número de victorias y derrotas que ellos. El planteamiento de Chuck Daly, colocando a Darrell Armstrong de base y a Penny Hardaway de escolta, dio excelentes frutos a Orlando. Armstrong dirigió perfectamente a su equipo, anotó 15 puntos y repartió 9 asistencias. Hardaway tuvo más libertad para tirar y consiguió 17 puntos, y la presencia de ambos en pista dejó aún más libre a Nick Anderson, que metió 23 puntos. Los Pacers contestaron con el cuarteto Smiths, Rose, Jackson, Miller, y el partido se mantuvo igualado con Indiana casi siempre por delante. Orlando aguantó y a menos de dos segundos del final, Armstrong logró la canasta de la victoria. En el último ataque, el tiro de Travis Best no entró. El resto de marcadores de la jornada fueron los siguientes. Philadelphia 80, Cleveland 71, Boston 85, Detroit 92, New Jersey 76, Miami 95, Sacramento 104, San Antonio 100 después de una prórroga. Toronto 98, Charlotte 108, Dallas 84, Vancouver 75, Seattle 90, Utah 85. La lucha por entrar en los últimos puestos que dan acceso a los play-offs en la Conferencia Oeste está siendo este año más dura que en temporadas anteriores. Golden State, un equipo que quiere recuperar el espíritu ganador de principios de los 90, está metido en esa lucha, en buena medida gracias a la llegada al equipo de John Starks. Jugar en Nueva York fue uno de los mejores capítulos de mi vida. Nunca olvidaré los momentos de triunfo que tuvimos, todos los alucinados que me apoyaron, pero ahora hay que mirar al futuro e intentar conseguir triunfos para este nuevo equipo. John Starks es un intenso competidor, no le gusta perder, no lo acepta, tiene una gran ética de trabajo. Tengo que salir e intentar jugar del modo en que sé hacerlo. Es algo que se contagia, mis compañeros me ven jugar duro y ellos quieren hacerlo como yo lo hago. Ves a un jugador trabajando duro y todos queremos hacer las mismas cosas y hacer el mismo esfuerzo que él. Ha sido muy positivo tener a John en el equipo por su experiencia y capacidad de líder. Su espíritu de victoria es algo que no tuvimos durante la temporada pasada. Aunque John es uno de los jugadores más duros que hay sobre la pista, también le gusta relajarse y pasear por su nueva ciudad. Durante el tiempo libre me dedico a pasear por el puente de la bahía y allí contemplo la ciudad de San Francisco. Es un lugar privilegiado para disfrutar de las maravillosas vistas que hay aquí. Se puede ver una paranómica de alcatraz. Es increíble. El famoso león de mar que solo puedes encontrar aquí en San Francisco. Parece que están intentando cazar algún rayo de sol, pero no hay mucho en el día de hoy. John Starks, vi el partido de anoche. ¿Lo viste? Sí. Tus compañeros están bien. Sí, lo están. Cualquier aficionado se acerca a ti y aprecia a tu juego. Como un jugador que lo da todo en la pista. Ellos reconocen que cuando sales a jugar lo haces lo más duro que puedes, que sales a ganar. Creo que mis compañeros aprecian eso también. Es bueno estar rodeado de jóvenes de talento. Es un equipo muy excitante. Creo que en la liga se ha apreciado que este equipo ha cambiado y que es un conjunto que está comprometido con la victoria. Pienso que al ser el líder tengo que mostrarles el único modo de ganar partidos cuando salimos ahí fuera en la pista. A falta de una semana para que finalice la liga regular de la NBA, la lucha por ocupar la primera posición de las conferencias este y oeste sigue viva. En el este, Miami Heat se complicó la primera posición al caer derrotado en su cancha ante Boston Celtics por 107-96. El equipo de Pat Riley, que no pudo contar con el pivot Alonso Mourning, se mantiene en primera posición de la conferencia, aunque su ventaja sobre Indiana Pacers y Orlando Magic es solo de un partido. Boston fue de nuevo la bestia negra de los Heat, al que derrotó por segunda vez esta temporada. El equipo de Florida no pudo sobreponerse a la baja de su jugador más determinante en defensa y en ataque, Mourning. El mejor conjunto defensivo de la liga recibió 107 puntos con una exhibición desde la línea de tres de los hombres de Rick Pitino. El rookie Paul Pierce fue su jugador más destacado al conseguir 31 puntos. Junto a Pierce, destacó el base de Navarros con 27 y 8 rebotes. La derrota no gustó demasiado al técnico de los Heat, que al término del partido declaró que sin defensa no se puede jugar al baloncesto y reconoció no tener ninguna excusa para justificar la derrota. En otro encuentro de la jornada, Houston Rockets se complicó la cuarta posición de la conferencia oeste al caer ante Dallas Mavericks por 91-81. Ser cuarto del oeste significa tener ventaja de cancha en la primera ronda de los playoffs, en la que con toda seguridad los Rockets tendrán que enfrentarse a Los Ángeles Lakers. El partido de Houston, en palabras de Charles Barclay, fue horrible. En el tercer cuarto, los Mavericks dominaban ya por 14 puntos. La reacción de los hombres de Rudy Tonjanovic fue cortada por un triple de Hubert Davis que dejó sentenciado el partido. El trío de Dallas, formado por Michael Finlay, Dignovich y Gary Tren, fue el estilete en ataque del equipo de Don Nelson. La jornada se completó con estos resultados. Cleveland, 86, Washington, 97. Philadelphia, 70, Nueva York, 85. Charlotte, 110, Indiana, 115. Phoenix, 98, Denver, 87. Golden State, 85, Utah, 96. San Antonio, 99, Vancouver, 72. Los Ángeles Clippers, 81, Sacramento, 103. También se disputó el partido Portland Trailblazers, Los Ángeles Lakers, que podrán ver esta tarde en Canal Plus a partir de las 6. Shaquille O'Neal no es solo una superestrella de la NBA. Es también una celebridad mundial, pero él sigue viendo su popularidad con recelo. Sé que cosas de las que hago tienen prioridad. La gente que me conoce sabe que me gusta mantenerme activo en el trabajo. Durante la temporada estoy centrado en el baloncesto. Durante el verano trabajo fuera del baloncesto y si tengo la oportunidad de hacer otra cosa, la voy a aprovechar. All right, here we go. Roll down and action. Marker. Watch it, boy. You don't want to diss me. I took a stand in the 90s, shook but untowlin' with the fact that Shack could leave a cold track round and linkin'.